En otras informaciones, el presidente Ollanta Humala participará en las ceremonias de inicio de obras de conservación de un corredor vial en Piura y en el comienzo de operaciones de una fibra óptica de un programa de telecomunicaciones. La primera actividad que beneficiará a más de 146 mil pobladores se realizará en la localidad de Villa Palambla, en el distrito de Canchaque. El jefe de Estado además tiene previsto participar en el inicio de operaciones de la fibra óptica en la localidad de Buenos Aires, en la provincia de Morropón.